Nuevos gestos confirmados para Fortnite Battle Royale, vamos con el vídeo Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos acá en Fortnite Battle Royale Como están viendo en pantalla y si, como lo puse en el título y en la miniatura Nuevos bailes de Fortnite Battle Royale Nuevos gestos finalmente, como se lo podrían llamar Que la verdad los estuve viendo y están bastante curiosos, son solamente 3 así que el vídeo va a ser corto Pero la verdad esto está confirmado en Fortnite como les digo y está bastante genial Bueno, lo estarán viendo en la miniatura y el primero que podemos ver es un gesto para burlarse más que nada En el cual podemos ver que el personaje se tira al suelo, o sea así, se acuesta Y hace como que está posando para una foto Estos varios ya conocerán como es este gesto, lo estarán viendo en la miniatura como les digo Y está bastante genial, me gustaría probarlo ahí en el juego Y la segunda también, el segundo gesto que sale es el gesto del tigre Ese típico gesto que hacen con las manos como que tienen unas garras así Y abren la boca así como rugiendo por así decirlo Y la verdad un paso de baile que está bastante genial y llamativo Y el último que es el que más me gustó y el que probablemente termine ocupando yo en el Fortnite Es el de tirar dinero, sí El personaje agarra, se pone el dinero en la mano y empieza a tirarlo al suelo Varios billetes lo empieza a tirar al suelo y se puede ver directamente como va a ser el gesto Que la verdad está bastante genial ahí, es como que nos sobra la pasta ahí y todo el tema La verdad son tres gestos que están bastante geniales Que yo creo que de los tres mínimo me voy a comprar dos porque están bastante buenos Y vale la pena bastante comprarlos Estos gestos pueden variar entre los 800 y los 1200 pavos Así que la verdad tienen que tener ahí un poquito de dinero para comprárselos Y valdrán bastante la pena yo creo Yo por lo menos me voy a comprar el que tira dinero y tal vez me compro el que hace como que está posando para una foto La verdad son gestos que están bastante geniales Espero me digan por los comentarios cual se comprarían ustedes o cual se comprarán ustedes mejor dicho Y cual le llamó más la atención también Así que sin nada más que decir espero les haya gustado este video de información Espero les dejen su like, su comentario Si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones Para no perderse ningún video ni directo Y dicho esto nos vemos en la próxima Adiós